... ... ... Oh, aquí tiene cierre... ... ... ... ... Sí, ha sido bien angustioso ver cómo se empiezan a morir aves o uno las empieza a ver con un compartimiento extraño, enfermas, moribundas y la verdad que nosotros como guardaparques que estamos encargados de proteger y conservar toda esta rica biodiversidad que existe acá es un poco frustrante. El pingüino, un volque en este momento tenemos cerca de 1.300 muertos registrados a lo largo del país, concentrados obviamente en la zona norte del país. Empezó por el borde costero porque venía de aves que venían del hemisfioteo norte trayendo el virus, entonces se contagiaron primero las aves nuestras. No se trata de Dennis Rodríguez. Se trata de una evolución y que cómo vaya haciendo los cambios y las mutaciones que puede ir teniendo el virus que al final podría, no es cierto, saltar de la especie ave a las personas. Gracias por ver el video.